Se acaba el verano y comienza el otoño-invierno. ¿Quieres saber cuáles son las tendencias que podrás lucir ahora próximamente? Ya sabes, quédate porque hablamos de moda. ¡Hola, Trollano! ¿Qué tal estás? Bienvenidos, soy Rubén Troya, diseñador de moda y personal shopper. Hoy, como habrás visto en cabecera, vamos a hablar de cuáles son los colores y sobre todo la moda, la moda en sí. Porque recuerda, los colores ya estuvimos hablando anteriormente en dos vídeos donde te hablo de cuáles son todos los colores de tendencia para este otoño-invierno. Que si no lo has visto, ya sabes, aquí abajo en el cajón de descripciones te dejaré esos dos enlaces. Pero hoy vamos a dedicarnos más concretamente a lo que son el tipo de ropa tanto para troyanas como para troyanos que serán tendencias en este otoño-invierno 2022-2023. Y ya sin más, comenzamos. Quiero que sepáis que los outfits monocolor, es decir, de arriba abajo, de la misma tonalidad, es súper tendencia en este otoño-invierno. Así que ya sabes, sabiendo, como ya tenéis en estos dos vídeos que aquí abajo en el cajón de descripciones, podréis saber cuáles son los colores más utilizados tanto en otoño-invierno y de esta forma crearse esos outfits totalmente monocolor. Además, también deciros que los estampados, como por ejemplo los cuadros, ya sea el tartán, es decir, el típico cuadro escocés, como otro tipo de cuadros, como por ejemplo los Vichy, son súper tendencia este año. Tanto en outfits de arriba abajo, totalmente de cuadros. Quiero que sepáis que el ir de arriba abajo con un outfit de cuadros, ya sean escoceses o el otro tipo de cuadros, también se consideraría monocolor. Solo y exclusivamente deberéis de hacerlo utilizando los colores que son ultra tendencia. Por ejemplo, la combinación de colores black and white, es decir, utilizar los outfits ya sean o blancos o negros, o combinando blanco y negro o negro y blanco, como lo quieras decir, es también ultra tendencia. Ya sabes, si por ejemplo puedes combinarte si quieres el outfit de los cuadros con los colores en blanco y negro y de esa forma tendrás doble tendencia. También quiero que sepas que si por ejemplo tienes en casa alguna prenda, ya sea una blusa, una falda, una blazer, un pantalón de estampados en colores blancos y negros o negros y blancos, también podrás reutilizarlos porque es ultra tendencia, en este caso a ese tipo de moda se le llama moda sostenible, es decir, moda que son de otras temporadas, las rescatas y las reutilizas actualmente. Recuerda que hoy en día es muy aconsejable el utilizar ropa, ya sea vintage, recuerda que si es ropa vintage, quiere decir que son prendas que se hicieron en los años 1920. Si por el contrario esas prendas tienen más de 20 años, en ese caso se consideran prendas retro y también son ultra tendencia. Así que ya lo sabéis, la ropa de segunda mano podría servirte para hacerte unos outfits retos utilizando las tendencias actualmente, con lo cual lo único que tendrás que hacer es estudiar y ver concretamente este vídeo y de esta forma podrás rescatar todas esas prendas que tienes en tu fondo de armario para utilizarlas actualmente. Además, uno de los estilos que es ultra tendencia ahora mismo tanto para troyanas como para troyanos es la moda punk, que todo esto ha venido tras la película de Cruella, el éxito que ha tenido puesto que todo el vestuario se basa concretamente en la moda del estilo punk. Así que ya sabes que es lo que es también muy tendencia. En el caso de las troyanas, la utilización de los corsés y también de los arnés, tanto en troyanas como en troyanos. Así que ese rollo entre fetichista, sado y también de personas que le gusta el rollo matriz y dominatriz, que sepas que es también ultra tendencia. Además, en el caso de las troyanas, es muy tendencia el estilo masculino. Recuerda que en este caso, la utilización del traje sastre es lo que más caracteriza a este tipo de moda. En ella, lo que más vas a marcar son las alturas de los hombros, con hombreras, pero en el caso de las troyanas, vamos a marcar las prendas a la cintura. De esta forma vamos a conseguir visualmente lo que es el ansiado cuerpo reloj de arena. En el caso de los hombres, ya sabes, la utilización de diferentes prendas, pero en este caso que sean más bien holgadas, como por ejemplo, que es súper tendencia, el estilo de prendas oversize. Pero detalle importante, si eres cuerpo óvalo manzana, es decir, si tienes mucha barriga acumulada, no te aconsejo para nada el utilizar prendas oversize, porque eso genera más volumen allá donde los coloques. Las prendas oversize están muy bien enfocadas en cuerpos que están muy delgados, puesto que uno de los principales objetivos que tiene la prenda oversize es generar más volumen allá donde estén colocadas. Así que ten en cuenta esos detalles. La utilización del tejido polipiel o el sky, el que imita al cuero, es también ultra tendencia tanto en trollanas como en trollanos. Si es tu estilo, ya sabes, a por él. Además, decirte que en el caso de los hombres, los plumas son ultra tendencia y más si encima se han hecho con el tejido este de polipiel. Atrévete a lucirlos en los colores que más te gusten. Volvamos al estampado de los cuadros que te he hablado anteriormente. Es muy tendencia el estilo colegiala, sobre todo para las trollanas. Eso sí, colegialas muy atrevidas. Para ello es también tendencia la utilización de las minifaldas de cuadros escoceses. Recuerda, como si fueras al colegio, estas que llevan las tablas. En este caso se llevan ultracortas, modelo más minifalda, y la puedes acompañar de dos formas. O bien con unos calcetines altos, en este caso utilizarás un mocasín, a ser posible de suela muy ancha y tacón cuadrado. Y en el otro caso es utilizando, con otra de las tendencias, que son las botas de caña alta, pero por encima de la rodilla. Cuantos más altas, muchísimo mejor. También con plataformas, y el tacón puede ser tanto cuadrado ancho, como más delgado, modelo el tacón de aguja. ¿Te atreves con esta moda? Además, conociendo cuáles son los colores tendencia, como por ejemplo los colores flúor, de esta forma te puedes crear unos outfits realmente futuristas. Lo único que tendrás que decidir es exactamente a qué tipo de ventas vas a poder ir para poder lucirlos. Si eres una persona bajita, no te recomiendo para nada el utilizar las botas de caña muy alta. De esta forma no te van a favorecer para nada a tu estilismo, pero por el contrario, sí podrás utilizarlas cuando la caña no supere dos dedos más allá por encima del tobillo. Recuerda, detalle importante, cuanto más ancha sea la caña, más delgadas van a parecer que son tus piernas, con lo cual podrás utilizarlos con este objetivo, si lo que quieres verte más delgada. Otro detalle importante a tener en cuenta es que al llevar las suelas muy gordas, si eres una persona de caderas muy anchas, que sepas que las suelas muy gordas en los zapatos, en este caso en los botines, lo que genera visualmente es que tus caderas van a parecer más anchas lo que realmente son. Y a lo mejor no es el objetivo que tú quieres conseguir. En ese caso, utiliza siempre una suela no mayor de un dedo de grosor de ancha. Para nosotros los troyanos, el utilizar el calzado mocasín tan clásico, el que usábamos cuando éramos pequeños e íbamos al colegio, es también ultra tendencia. Y en el caso de los botines, también podremos utilizarlos. El estilo de botas cowboy se va a ver muchísimo, tanto en troyanas como en troyanos. Te quedarán unos outfits realmente increíbles si lo combinas con tejido mezclilla, jeans, vaqueros o denim, en los colores que tú quieras. Que viene pegando muy fuerte la utilización de los kilts, es decir, la falda escocesa. Personalmente, yo tengo varias y a mí me encanta. Es súper elegante y súper sexy. Atrévete a lucirlos, porque créeme que te va a realmente a sorprender. Si no te atreves y no eres un trollano tan atrevido para utilizar un kilt, que sepas que podrás hacerlo en pantalones, sacos o americanas, chalecos, corbatas, palestinas y otros accesorios que vienen pegando muy fuerte son las gorras, las que nos recuerda personalmente con visera a Sherlock Holmes o comienzo del siglo XIX, cuando los hombres iban a jugar al gol. Busca un estilo que más te venga y lúcelo, porque créeme que queda súper bien. Los pantalones tejido mezclilla que veremos más en esta temporada son holgados. Ya en lo que sería el estilo skinning está pasado de moda. Para ello podrás utilizar, en el caso de los hombres, pantalones más rectos y de piernas muy anchas, que nos recuerdan muchísimo a los pantalones que usábamos que eran súper tendencia en el año 2000. Recuerda, por ejemplo, el pantalón modelo hip hop o el modelo también de surfero. Cuanto más ancho, muchísimo mejor. En el caso de las trollanas, el pantalón white leg es súper tendencia. Es una mezcla entre el pantalón palacho y el pantalón acampanado. Se lleva muchísimo en tejido mezclilla, denim, vaqueros o jeans. Pero ojo al detalle. En el caso de que tengas barriga, no lo utilices por encima de ella. De esa forma, lo único que vas a conseguir es marcar aún más la cintura. Sería aconsejable utilizarlos de tiro medio y siempre y cuando los pantalones no sean de tejidos elásticos. Al ser tejidos que no ceden, que no estiran, lo que vas a conseguir es un efecto reductor. Pero detalle importante. Si tienes mucha barriga, sería aconsejable utilizar una faja, un body o una braga reductora. En algunos casos, se tiene tanto volumen que si no utilizas una de estas prendas interiormente, por mucho que yo te diga ponte esto o aquello para verte más delgada, nunca podrás conseguirlo. Así que ya sabes, hazme caso y utiliza muchísimo ese tipo de prendas. Para tus looks más diarios y más sport, podrás utilizar una de las tendencias que viene pegando muy fuerte, que son las camisetas interiores blancas de tirantas masculinas. A mí personalmente no me gustan, pero para gusto están los colores. Si entra dentro de tu estilo, ya sabes, a por ellas. Ten en cuenta que este tipo de camisetas está solo exclusivamente utilizado para todas aquellas personas que no tengáis barriga, porque lo que tienden es ajustarse mucho en esa zona, con lo cual puedes que a lo mejor no sea lo que tú estás buscando. Por cierto, troyanas y troyanos, ¿te gustaría saber si tu cuerpo es triángulo pera, óvalo manzana, reloj de arena, trapecio en el caso de los troyanos, cuerpo triángulo invertido o cuerpo rectangular? Para ello, lo que tendrás que hacer es entrar en el enlace que te dejo aquí abajo en el cajón de descripciones para que sepas exactamente cuál es tu cuerpo y sobre todo cuáles son las prendas superiores, prendas inferiores, colores, estampados y brillos que debes utilizar y cómo utilizar para sacarte el máximo partido. Troyano, quiero que sepas que hemos sido nominados a los influencers el World Spain categoría de moda año 2022. Necesito tu voto. Para ello, te dejaré un texto fijado aquí abajo, debajo del cajón de descripciones, vas a tener ese enlace donde al pulsar te va a llegar directamente a la página donde vas a poder votarme. Una vez que has llegado en esa página, en el margen superior derecho tendrás tres rayitas negras, dos botones, el emoji de lupa y el emoji de usuario. Pulsas en el emoji de usuario, se te despliega una página donde dice conéctate a través de Facebook. No lo intentes porque está desactivado. Conéctate a través de Google, es decir, si tienes un correo electrónico o un email de Google, de Gmail, de Gmail como lo quieras decir, pulsa en ese botoncito en gris y ya podrías pasar a votar, pero espérate un momentito. Es que no tienes correo de Google, ¿qué podrás hacer? En el caso de que tengas un iPhone o un iPad de la marca Apple, la de Apple, la de la manzana, podrás pulsar en ese botoncito en negro. En caso de tampoco hacerlo, detenerlo, tendrás que crearte un usuario de cuenta. Para ello haces un poco de scroll y abajo tendrás que rellenar todas las casillas. Te dirán nombre, dos apellidos, nombre de usuario, contraseña, correo electrónico, país, nacionalidad. Vas rellenando todas las casillas. Te va a preguntar si eres un robot, dirás que no y el sexo hombre o mujer. Una vez que hayas rellenado todos los apartados, le das al botón que tienes ahí abajo en azul de crear nueva cuenta y de esta forma ya podremos pasar a la opción de votar. Para ello volvemos a subir al margen superior derecho donde estaban las tres rayitas negras ya le hay un botón que dice bota, pulsas en él, salen las categorías, los troyanos estamos nominados en moda, busca las cajetillas de moda. En primer lugar ahí estamos, ahí está mi fotografía con esas gafas y esa camiseta del indio, pulsas encima de mi fotografía y se te abre una página donde me verás solo y exclusivamente a mí que dice Rubén Troya arroba Rubén Troya y moda y hay un corazón en blanco al pulsar deberá de quedarse en rojo la página te dirá que ya has votado con el número que tengas y de esta forma ese voto contabiliza si ves que el corazón no se queda en rojo es señal de que no has sabido vincularte a través de Google o a través de Apple o al crearte la cuenta con lo cual deberás devolver a el emoji de usuario para resolver ese problema. Y bueno Troyano hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado nos vemos en el siguiente un saludo Troyano cuídate chao